Seguramente muchos de vosotros y muchas de vosotras no sorprenderéis si os digo que la colaboradora de Jazz Mediodía, Alba Carrillo, no ha sido especialmente afortunada en el amor. Lo cierto es que Alba no ha tenido muchas suertes con sus parejas, pero la colaboradora de Mediaset siempre ha tratado de guardar buena relación tras sus rupturas. Pues bien, en el caso de Fonsi Nieto, el padre de su único hijo Lucas, la relación ha intentado en todo momento preservarse para que su hijo no sufriera las consecuencias de la separación. Pero esto no siempre ha sido así, puesto que el propio Fonsi Nieto no ha estado muy a favor de la exposición mediática de Alba Carrillo y de su participación en algunos formatos de televisión. Concretamente, como recordarán, la participación de Alba en Supervivientes no le hizo nada de gracia a Fonsi Nieto y mucho menos que llevasen a su hijo Lucas a los estudios de Mediaset en el día de la final. Pero bueno, todos esos problemas parece haberse quedado en el pasado. Ambos lo han olvidado y ahora mismo mantienen una buena y estrecha relación por su hijo Lucas. Pero también se preguntarán qué ha sido de Fonsi Nieto, qué está ocurriendo ahora mismo con el piloto. Pues al parecer Fonsi, tras la ruptura con su mujer Marta Castro, en estos momentos intenta mantener buena relación con su espareja por el bien de su hijo. Además, hemos sabido que han estado disfrutando de unos días de descanso juntos, por lo que apunta a que Fonsi y Marta han intentado mantener siempre una cordialidad y un buen trato. En cuanto al amor, Alba Carrillo ha querido bromear, de hecho, en uno de los eventos que celebraba Carmen Lovana, a la salida del evento, Carrillo hacía bromas en torno al amor y aseguraba que ella está muy bien sola. Por lo tanto, de momento no sabremos si tiene a alguien especial en su vida o es que realmente se quiere tomar un respiro emocional para vivir así su vida de soltera. Como ya sabrán, su última relación fue con el periodista y presentador Santi Burgoa, que no hace mucho decidían poner punto y final a su relación. No sabemos lo que le tendrá preparado el destino a la colaboradora de Mediaset España, pero de momento lo que sí nos ha querido dejar claro es que todos aquellos problemas que un día tuvo con el padre de su hijo se han quedado aparcados y olvidados y que ahora mismo está dispuesta a vivir su vida con total plenitud y en soltería.